...y llamamos a nuestro gran Álvaro Bellido, que va a tomar el tema ahora. El poema se llama Crecerás, y va precedido de una cita de Roberto Polaño que dice Mi patria son mi hijo y mi biblioteca. Pronto, antes de que me dé cuenta, me mirarás a los ojos, con el rostro ensombrecido, una barba incipiente, una tristeza adolescente, y comprobaré que el tiempo nos habrá hecho madurar, no siempre al mismo ritmo. Te buscarás la vida, cumplirás años y sueños, tampoco siempre al mismo ritmo. Te saldrán las muelas, perderás el juicio, y poco a poco encontrarás tu sitio en sitios que quizá no encuentres amables. Suspenderás asignaturas y citas, vendrán quienes te rompan el corazón, una o varias veces, y pronto, antes de que te des cuenta, podrás presumir de cicatrices y finales. Cambiarás de fantasmas y precipicios, de opinión, de gobernantes, de amigos, y a pesar de todo, a pesar de los golpes y las heridas, las mentiras, los desengaños, el hastío, que nunca te cambien en el fondo, que nunca te atonten del todo, que te amores con algún poema, que te crezcan la curiosidad y las dudas, que cierras los bares, algunas bocas, y que siempre tengas abiertas las bibliotecas, la mente y la budeza de los que un día nacimos con las alas rotas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.